a este deporte. Quiero que sigas haciendo muchos verdis en los próximos años. Y como he oído a nuestra querida Eloisa que decía que el mayor hobby tuyo era este deporte del que he hablado, yo no estoy conforme. Yo creo que tu mayor hobby es Eloisa. Muchas felicidades y un beso muy fuerte. ¡A ver si no! ¿Cuándo hay que hablar? No, no. ¡Nosotros no! ¡Nosotros no estáis! ¡De exclimatación no juego! ¡Venga, Pilar! Hola precioso Julio, yo quiero dedicarte también unas palabras para decirte que sois unos grandes amigos Eloisa y tú que os queremos muchísimo y que, bueno, que has llegado a una edad fantástica y que esperamos otros 70 años más de estar juntos todos. Un besito y muchas gracias. Julio, quiero felicitarte en tus 70 cumpleaños. Te deseo que la década de los 70 sea la mejor que hayas vivido en tu vida y con motivo de ello quiero resaltar dos rasgos de tu personalidad que me llaman la atención y que han servido para que yo viva momentos felices, agradables. El primero de ellos es tu gran habilidad, afición a la cocina. Qué ricos platos nos has preparado a lo largo de todos estos años que hemos convivido. Las famosas paellas con las que has ganado algún concurso y el famoso cocido canario que qué bien lo has aprendido a hacer. El otro rasgo es la gran facilidad que tienes y lo bien que cuentan los chistes. Qué buenos ratos nos has hecho pasar, nos has hecho sonreír e incluso carcajearnos. Por lo tanto, te digo en este día en que cumple 70 años que muchas felicidades y que me encanta haber sido tu amiga durante tantos años. Felicidades, Julio. Julio, muchísimas felicidades en tu día, 70 años. Nos da mucha pena de que os habéis ido del guijo, pero menos mal que tenemos los cumpleaños y tantísimos nietos que están naciendo y nos reunimos siempre. Por si no, no íbamos a vernos nunca. Así que te pases un día muy feliz y un beso muy fuerte. Bueno, amigo Julio, ya sabes que esas palabras van dedicadas a ti en un día muy especial, tus 70 cumpleaños. Y los amigos no pueden otra cosa que hacer que hablar bien de los amigos. Para eso lo somos. Eres buena persona, buen amigo, generoso. Y en mi caso concreto, que he sido un deportista que ha sufrido no grandes lesiones, pero sí muchas lesiones, ha tenido siempre el apoyo y la atención de un buen traumatólogo. Así que repito ahora, muchas gracias, porque siempre, siempre me ha respondido y te he encontrado cuando te he llamado. Recuerdo, y aunque Charo diría que esta anécdota no debería contarla, yo la cuento. Lo digo para todos los que me estáis viendo, cuando os deis un martillazo en el dedo y se os forma un hematoma debajo de la uña que se pone muy negro y duele mucho, hay una forma muy fácil de resolverlo. Cogeis un alambrecito, lo calentáis, perforáis la uña, sale la sangre y te liberas. Qué delicia, Julio, cuando me dijiste eso por teléfono en cierta ocasión en la que me pillé el dedo y tenía un dolor terrible. En mi caso concreto me has enseñado muchas cosas, aparte de estos consejos de traumatología, cocina, no es un tema menor, y golf. Yo juego al golf, creo, porque tú me inviciaste y me metiste en el golf. Así que muchas gracias por tus aficiones que me has trasladado y me has transmitido. No lo vamos a decir todo en positivo, hay que decir alguna cosilla para que no te lo creas demasiado, de vez en cuando nos despistas con algún enfado que no sabemos a qué viene y les preocupa a las mujeres porque de vez en cuando alguna mujer pregunta ¿qué tal está Julio? ¿Está enfadado? No, está todo bien. Bueno, ya mucho más relajado el ambiente. No quiero hacerme pesado ni largo. Julio, quiero seguir siendo tu amigo, ojalá tú seas siempre mi amigo y que vivamos muchos años para poder seguir encontrándonos en los campos de golf y en las cocinas. Un abrazo muy fuerte. Querido Julio, muchas felicidades. Durante todo este tiempo que nos conocemos hemos compartido muchísimas cosas juntos y la verdad es que ha sido estupendo contar siempre con tu amistad. Los 70 es un año que puede ser aún mejor que los 50, así que tenemos que seguir viajando, jugando al gol, comiendo y sobre todo estar juntos. Me apetece que cada vez estemos más tiempo compartiéndolo contigo, con Eloisa y poder pasar y poder pasar muy buenos ratos juntos. Así que muchas felicidades y un besazo muy fuerte. Te queremos. Hola Julio, quiero felicitarte, aunque me han dicho que cumple 70 años y yo no me lo puedo creer, pero bueno, yo te felicito, tengas los que tengas y te deseo que cumplas el doble por lo menos. Y creo que con un poco de buen propósito tuyo lo conseguirás porque eres una persona que procuras darte buena vida, que disfrutas de la vida y que como yo no tenemos ninguna prisa en irnos. Tengo tantas cosas que recordar junto desde que vinimos al Guijo, nuestros hijos con edades comunes, nuestras comiditas, que casi siempre las hacías tú, nuestras buenas paellitas, en la encina aquella que ya desapareció, un embarazo casi colectivo que tuvimos mutuamente y tantas cosas que es difícil olvidarse de los amigos con los que han compartido tantas cosas. Espero que ahora ya todos jubilados disfrutemos de otras diferentes, de hacer viajes juntos y de echar alguna partida, aunque eso veo que últimamente no te atreves porque como ya las mujeres hemos superado vuestro standing, tienes miedo a perder. No obstante, espero que en alguna ocasión te animes. Te deseo que lo pases hoy un día estupendo con todos nosotros y te mando un beso muy muy fuerte. Don Julio, mi querido amigo Julio, a mí me han dicho esta mañana que había que grabar aquí no sé qué cosa por no sé qué. Yo ya sabes que a mí estas cosas no soy muy partidario de ellas. Sabes que yo te deseo lo mejor del mundo, que te agradezco la amistad que hemos tenido tanto tiempo y espero que continúe muchos años más. Que lo pasen muy bien y un abrazo muy grande y hasta otro día. He terminado. Decía un laborista británico que la improvisación era la ausencia de elementos creíbles. Esto tiene mucho de improvisación, pero el elemento es de mucho peso y es desearte Julio que en tus 70 aniversarios lo pases muy reguete bien, que te dan mucha felicidad y que te acompañen siempre Eloisa, tus hijos y sobre todo que no se te olvide nunca la bolsa de los palos de golf. Yo sé que es un elemento insustituible en tu quehacer diario y por eso te deseo y te recomiendo que no se te olvide. Un abrazo muy fuerte y que cumpla muchísimos más. Estás ahí para lo que necesitemos. Muchas felicidades. Que te quiero un montón y te quiero más que a mí.